Y bueno, que onda amigos, ya estamos aquí en otro video Este, hoy, este, no sabemos que vamos a hacer Pero, por lo pronto, ya venimos por unas tortas Y a ver a donde nos las llevamos a comer Estamos aquí en el centro En otro lado, a ver a donde nos paramos a comer Sale, nos vemos Como podrán ver, estoy parado aquí en un lugar medio Medio difícil porque se resbala bien feo Todas las piedras están llenas de lima o de moho Como se le diga Ahí hay una playa Allá está toda la gente La ponen a A solearse Otras se meten al agua Otras personas van a caminar Nada más Pero, está muy bonito este lugar, amigo Y otras, miren Miren, a echarse su cagadota La dejan ahí Gracias, amigos Ok Vamos a Vamos a caminar aquí A ver qué onda Todo está calculado Yo antes surfeaba Así que ya me hice todo esto Así que No hay problema, amigos Aquí estamos Estoy Esta madre es así Quiere fácil, amigo Muy bien Una vista muy hermosa Ahí está el bule Ahorita vamos a A ver unas estatuas Que acaban de poner por ahí Entonces, ahorita Nos vemos Y bueno, amigos Aquí están las estatuas De las que les hablé Vamos a seguir caminando Está un poco el sol fuerte Pero Vamos a seguir caminando Para que vean estas estatuas Cómo se ven Se ven bonitas Quedaron bien Y pues ahorita Toda la gente Se está aprovechando Para tomarse poco Es una Una víbora Está una cara Y ya Y ya Y ya Y ya Las manos, todo el detalle, los ojos Esta es como una persona pero con una máscara de cuervo Es humano, tienen unas caras A ver esta que tal Aparece una que tiene la cabeza de cebolla Tiene un pajarito Esta es la persona que la ha dicho, se pasa No se si se alcance a ver Ah pero la hicieron en el 2010 La niña del 2012, 30 años Esto tiene la exposición de sus obras Y ella se llama Leodora Miren, pues son como canes, unos pingüinos ¿Quién sabe? Esta bien raro Vean nomas amigos, qué bonita estatua Esta es la que más me gustó porque está medio Medio terrorífica Me podrán ver aquí amigos No, es un venado Tiene cara de venado Le está dando la bienvenida Quién sabe quién Ahí lo tienen amigos Unas demás personas Esa Son las últimas dos Vean amigos, acá este Acá pusieron unas mesitas Con unas sillitas Para que todas las familias Vengan aquí a A sentarse un rato A convivir A platicar A comer Así se ve Así se ve el mar amigos Miren, hay unas personas corriendo Corriendo, disfrutando en familia Vean nomás Vean nomás Qué bonita vista tenemos aquí amigos Somos privilegiados de tener este estado Pero lástima, lástima Están acabando con el estrés Vamos a caminar, miren esa ola Vean nomás Y como podrán ver amigos Seguimos caminando aquí En la Aquí en el boulevard Aquí antes Habían piedras Y ahora ya no Ya pusieron unas mesitas Ahí hay unas sillitas Antes eran piedras Aquí todo esto Estaba lleno de piedras Todo quedó muy bonito Vamos a ver Vamos a ver las últimas Estatuas están ahí Tres estatuas Las que faltan Y esta también está bien padre Está bien rara Está bien rara amigos Miren esa también Lo ubicado Tiene ese mismo símbolo Que es para grabar No sé qué es pero Vamos a seguir grabando Las demás estatuas Aquí hay otra Parece un Una iguana Una iguana Un dragón Quién sabe qué es Y aquí tenemos la última Que es un pinche gato Gediondo Asqueroso amigos Un gato Gediondo Un gato Este es el sonido Es el camλε Es el grado En el cel, los clubes Está bien raro Es un gato con una capa Veas Ati A Les ya estoy bien rojo vamos a bajarle porque si no pueden tumbar el video vamos a abrir tantito aquí las ventanas y prender el clima para que me refresque como ven ahorita Elizabeth me dejó morir solo, caminar en el sol yo solo y ella se quedó por allá esperando a que pase por aquí estamos esperando a que enfríe el climite está muy fuerte el sol quien sabe por donde se quedó que floja es ya se encuentra atrás de esa estatua y no viene ya se encuentra en el sur ya se encuentra en el sur y luego 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 Gracias. Gracias. Gracias.